Este martes 22 de septiembre se conmemorará el Día Mundial sin Automóvil, celebración que se lleva a cabo en muchas ciudades del mundo para que los habitantes experimenten cómo sería la vida si se utilizaran otros medios de transporte. Grupos ciclistas y organizaciones sociales invitan a la población a utilizar el transporte alternativo, ya que además de ser más económico, ayuda a ahorrar dinero y a ejercitarse. También es una opción para cuidar al medio ambiente y a la salud, ya que al no tener contacto con más personas en estos tiempos de pandemia, se evita el posible contagio de COVID-19. Estás aportando a tu salud, o sea, evitas el sobrepeso, mejora tu nivel de vida, tu ritmo cardíaco, tu salud y está en armonía con las naturales. Entonces al usar la bicicleta pues evitamos usar el coche, ocupamos menos espacio, no contaminamos. Sin embargo hay quienes ven positivamente el Día Mundial sin Auto, pero aseguran que en la actualidad es imposible no utilizarlo, pese a que existen otros medios alternativos. Pues es bueno, pero yo creo que la gente no va a participar porque es un, casi no, no, ni modo que los paren así, no creo, es difícil. Es necesario. Es necesario, sí, muy necesario para transportarse para donde quiera. Pero considera usted que es una buena iniciativa. Es una buena iniciativa, desde luego que es una buena iniciativa por el medio ambiente. Pues sí, porque así sin automovil hay menos contaminación y la bicicleta como que te ayuda a la contaminación en medio ambiente. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.